Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Señoras y señores, les cayó la ley, pero no la ley gitana. Señoras y señores, el ministro Gustavo Villatoro ha hablado sobre algunas capturas que se han dado durante este día. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están amigos? Por favor, dejen su respectivo like para este video. Mi intención es que usted esté bien informado, mi intención es que usted esté bien empapado de lo que está ocurriendo en nuestro país El Salvador. También le cuento a través de las redes sociales. Hoy en la mañana hablamos sobre ese tema de la youtuber que expulsaron del Palacio Nacional por estar grabando. Ahora resulta que algunas personas dentro de la administración del tema del Centro Histórico no quieren que se grabe en algunos lugares porque pues la cámara, el lente puede dañar las infraestructuras. Señores, también le cuento lo siguiente y es que una familia no querían evacuar. Escuchen ustedes, ¿ah? Les hicieron el llamado, las autoridades les estuvieron diciendo, señores, tienen que evacuar, tienen que salirse de aquí. No quisieron. Les cayó un muro encima. Vamos a ver si así hacen caso. Bienvenidos a esta emisión de De Un Solo. Mi nombre es Saúl Montes FM en las redes sociales. Por favor, deje su like, comparte el video y suscríbase. Iniciamos esta transmisión. Llega a ustedes gracias a De Un Solo Rentacar, el mejor rentacar con un servicio personalizado en renta de vehículos. Si usted viene en diciembre ya, rente con nosotros. Aquí está el WhatsApp. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent De Un Solo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Así es, señores. Si ustedes llegan a El Salvador, pues ya lo saben, De Un Solo Rentacar es su mejor opción. Yo propio, yo, sí, señoras y señores, yo mismo le voy a dejar el carro al aeropuerto. Si usted viene en diciembre, enero quizás, o febrero quizás, reserve ya con nosotros, señores. Servicio personalizado y de calidad De Un Solo Rentacar. Aquí está el número de teléfono. Mira, ahí dice De Un Solo Rentacar. Ahí está el número de teléfono para que usted nos pueda escribir. Señores, vamos a lo que venimos. Miren ustedes, ¿ah? Miren ustedes. Miren ustedes, observen bien, observen bien, analicen bien, vean bien. Señoras y señores, esto es lo que dice el ministro Gustavo Villatoro. Fíjense ustedes, dice, la vida de todos los salvadoreños se respeta. Los homicidas deben de entender que solo les espera la cárcel. Y nosotros nos encargaremos de que no vuelvan a hacer daño a nuestra gente honesta. Gracias al eficiente trabajo de nuestra policía, hemos capturado a cuatro criminales responsables de quitarle la vida a un hombre el pasado 15 de noviembre. Mediante engaños simularon realizar un negocio para llevar a la víctima en un automóvil hasta un lugar definido. ¿Dónde lo atacaron con arma blanca? O sea, lo acuchillaron, pues. Dice, este hecho ocurrió en el tránsito San Miguel. El móvil de ese crimen fueron rencillas personales entre la víctima y dos de los detenidos. Vaya, o sea que al hombre lo llevaron a matar, a quitarle la vida, pues. Se trata de Patricia Esmeralda Ayala Sarabia, Israel Antonio López Orellana, Jefferson Adonai Corea Sortiz, Ángel David Villatoro Ayala. Ahora, fíjense ustedes, señores, ahí está, ¿verdad? Lo están viendo. Este es un nuevo El Salvador que estamos construyendo. No hay lugar para homicidas. Estamos felizmente comprometidos con nuestra, firmemente comprometidos con nuestra población para sacar de la sociedad a estos asesinos y ponerlos en prisión, que es donde pertenecen, dice el ministro Gustavo Villatoro. Ahí es donde tienen que estar estos malacates, señores. Eso es lo que las autoridades están comentando. Eso es lo que las autoridades están diciendo. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y lo pueden ver, ¿verdad? ¿Lo están viendo ahí en pantalla? Me confirman. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, señores, díganme ustedes, por favor, qué opinan en la parte de abajo, de los comentarios abajo, de nuestra gran comunidad. Le recuerdo, si usted quiere ser parte de nuestra gran comunidad, acá en YouTube, por favor, deje su like, comparte el video y suscríbase a nuestra familia, acá a través de DuneSolo. Vamos a más información. Señoras y señores, sigue siendo tendencia en las redes sociales. Yo lo dije, no sé quién está detrás de todo esto. Quiero serle bien honesto. No sé quién es el que ha estado dando la orden. No sé quién es el que ha estado diciendo que saquen a la gente que anda grabando. Así la gente solo anda queriendo, pues, grabar, estimados amigos, mostrar lo bonito que tiene nuestro país. Y, pues, aquí está, señoras y señores, el momento donde esta youtuber habla, precisamente, de cómo la sacaron a ella del centro histórico de nuestro país, pero específicamente del Palacio Nacional. La sacaron a la cipota, ¿ah? Se llama Brenla Viajera. Muchos de ustedes la han visto, ¿ah? Muy, muy elegante ella. Siempre en sus videos, así con una forma muy bonita de expresarse sobre las cosas bonitas que tiene nuestro país. O sea, imagínense, creadores de contenido, youtubers que andamos tratando de mostrar lo bonito que tiene nuestro país para que más gente venga, pero aparecen con este tipo de cosas, ¿ah? Claro, claro, hay protocolos, claro, hay normas que seguir, pero es que cuando usted no está haciendo nada incorrecto, señores, no deberían de portarse de esa manera las autoridades, ¿ah? Tremendo. No puedo creer lo que me pasó. Justo en este momento me han sacado del Palacio Nacional del Salvador un espacio público que inclusive pagué la entrada porque se paga un ingreso. Bueno, hay una música por ahí en el fondo, pero se lo quiero poner para que ustedes vean qué es esto que se ha dado. Porque sí, señoras y señores, es incorrecto y está a través de las redes sociales dándose mucho de qué hablar el momento exacto en el que sacan a esta creadora de contenido, a esta youtuber Brenla Viajera que saca salvadoreña. Pero fíjense que yo no sé qué pasa, pero tenemos un modismo, tenemos una maña y las autoridades en algunos lugares tienen alguna maña. Y cuando digo autoridades estoy refiriéndome a los mandos bajos, mandos intermedios, que cuando venga un nacional vieran cómo nos tratan de mal a los creadores de YouTube, a los youtubers nacionales, ¿ah? O a los creadores de contenido nacional, ah, pero no vaya a ser un extranjero que no les dicen nada, no les dicen nada, no vaya a ser alguien de afuera que ahí sí se quedan callados. Pero vayan a ver a un cipote, una cipota nacional que anda grabando, que anda queriendo enseñar lo bonito, que ahí rápido. Y esa es la verdad, ¿qué quiere que le diga? Ven, aquí hay eventos culturales en el palacio, un lugar muy... O sea, la cipota no estaba haciendo nada más que diciéndole a la gente lo bonito que tiene el palacio, miren ustedes. Aquí hay eventos culturales en el palacio, un lugar muy elegante y que ustedes de noche pueden visitarlo, que está muy, pero muy hermoso. Miren qué bonito el evento, no nos vemos. Dice, por motivos de seguridad no pude grabar todas las evidencias de lo ocurrido, dice. Una chica se presentó como la encargada al lugar acompañada de un joven que me amenazó y me obligó a detener la grabación. ¡Guau! Porque no estoy en el... también aquí fuera. Ok, me están sacando del palacio nacional. Ya vieron, o sea, no puedo estar ni aquí ni seguirle grabando contenido a ustedes. Lamentable, la verdad, porque es irónico. Son lugares públicos, inclusive pagué mi entrada y me han sacado del palacio. O sea, ya ven esas cosas que suceden. ¡Ay, Dios mío! Una vez es, apoya cosas y lamentablemente los empleados hacen y deshacen las cosas a su manera, ¿saben? Ponen sus reglas, ponen sus directrices. Y la verdad es que es feo. Nunca me había sacado de un lugar menos de un espacio público. O sea, un espacio público que en teoría, pues sí, es para la gente. Inclusive estaba con una seguidora ahí adentro que me estaba pidiendo una foto y ya pudo ver cómo la persona llegó a acercarse y que no, y que no podía grabar, que aquí allá, que no sé qué. O sea, ¿qué? No entiendo. Realmente no entiendo las disposiciones. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Señores, ey, qué feo lo que le pasó a esta cipota, ¿ah? Qué feo, señoras y señores, que a uno lo traten así, siendo una persona nacional y aparte de eso, siendo un espacio público que yo voy a ser fiel defensor, aunque a alguno les caiga mal. Ey, aquellos que les cae mal, que les cae mal que uno hable de todo esto. Hoy me salieron unos videos ahí diciendo, ay, sí, es que porque no pudiste quedar, que no sé qué. Eh, mire, aburrido, aburrido con el cuento, pero les digo a todos ustedes, les digo, hasta que no le pase a usted, hasta que usted no venga al Salvador y diga, bueno, quiero ir a grabar, quiero ir a poner unas fotos ahí de lo bonito y que le vayan a decir, mire, salite, salite. Llega un Charlie ahí, mire, aquí tenemos un intruso que hay que sacarlo aquí del palacio, ¿ah? Hasta que no le pase a usted, no va a sentir feo, ¿ah? O feo, como usted quiera decirle. No va a sentir feo, señores, pero este tipo de cosas no son correctas. No son correctas. Y yo no sé, a estos mandos intermedios, mandos bajos, se les ha subido a la cabeza lo que usted quiera llamarle. Lo que tiene el camarón en la cabeza se les ha subido, sí. Porque para andar sacando a la gente son número uno. Número uno. Ah, no, pero no vaya a ser un turista, o sea, de afuera, un chelón, una chelona ahí que anda grabando, que anda tirando las cosas ahí adentro de los lugares, que a esos sí los dejan hacer de todo. Pero a los nacionales los tratamos con las patas. Discúlpeme usted la expresión. No puede ser esto. Bueno, es similar a lo que yo he estado denunciando una y otra vez. Similar, muy, muy similar, señores. No es correcto. No es correcto. Ah, todos estos son lugares públicos, pagados con los fondos públicos, pagados con los fondos de todos los salvadoreños. Claro, no significa que uno va a ir a dañar algo. No significa que uno va a ir a poner sus reglas. No es así, pero usted no está haciendo daño cuando usted agarra un teléfono y dice, bueno, voy a grabar, miren qué bonito se ve. Fíjese, miren, estas lámparas son de 1897. Y aquí tienen ciento y pico de años de construcción. Mire, quiero enseñarles. O sea, usted no va a hacerle nada de daño a nadie al hacer eso. Yo no sé quiénes son los que dan estas órdenes, pero no es por el caso solo de Bren la Viajera, esta creadora de contenido. Señoras y señores que ya tiene muchísimos seguidores en las redes sociales. No solo es por el caso de ella, es por el caso de muchas personas, muchas personas que están tomando, digámoslo así, están tomando como las atribuciones que quizás no tienen o quizás quién les habrá dado poder a saber. Bueno, me dicen ustedes qué opinan. Por favor, ahí en la parte de los comentarios, hipotes, vamos a más noticias, vamos a más información acá, a través de esta plataforma. Presidente Nayib Bukele, ponga en orden, ponga en orden a todos estos que han dejado ahí de delegados. Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. Ey, los creadores de contenido, queremos hablar de lo bonito que hay en nuestro país. Queremos decirle a la gente lo bonito que tenemos. Queremos compartir al mundo lo bonito que tiene el Salvador. Eso es todo. No queremos venir a decir cosas negativas. Queremos venir y decir lo bueno. Pero ayuden ustedes, colaboren. Porque también cuando se les dice lo malo, se ofenden a algunos y se molestan. No estoy hablando de los cieguitos. No estoy hablando de los cieguitos que le dicen sí a todos. No, estoy hablando de aquellos que toman decisiones y que cuando se les tiene que decir algo, pues se les va a decir. Pero también queremos sacar lo bueno, queremos hablar de lo bueno. Bueno, ayuden, colaboren ustedes a que el turismo siga creciendo en nuestro país. En El Salvador antes solo se hablaba de asesinatos, de muerte, de fallecimientos. Hoy no se habla de eso. Hoy queremos hablar de lo bueno. Pero tienen que ayudar. Así de simple y así de sencillo. Bueno, señores, si ustedes vienen a El Salvador, si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, ey, su mejor opción en renta de vehículos, adivinen cómo se llama. Son estos hipotes de di un solo renta, que era estos hipotes, digo, y soy yo mismo. Señores, di un solo renta, que era el número más 503-7423-4724, el número de WhatsApp, más 503-7423-4724. Si usted viene ya en diciembre, si usted viene en enero, si usted viene en febrero, rente un carro con nosotros. En un solo renta, que le estoy seguro, pero así segurísimo, que le vamos a dar un buen servicio, y le vamos a dar un buen vehículo. Nosotros no regalamos nuestro trabajo, eso sí le soy claro. Nosotros no andamos tirando los precios ahí a lo más barato, y que si de 10 pesos, no, 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 nosotros respetamos nuestro trabajo, respetamos nuestros precios, y respetamos a nuestros clientes también. Así que si a usted le gusta el buen servicio, el servicio personalizado, de un solo renta que eres para ustedes, señores. Vamos a más información. Mire, vamos a más noticias. Los quisieron ayudar, pero no quisieron. ¿Cómo le dirían en algunos lugares? Necios, necios. Bueno, una familia se niega a evacuar, dice, y derrumbe, casi termina en tragedia esto en Chinameca. En el cacerío, el manzano, Cantón Planes, Cantón Planes, primero del distrito de Chinameca, en San Miguel, una vivienda colapsó debido a la lluvia de los últimos días, poniendo en riesgo a una familia de ocho personas, incluso tres niños. El propietario, José Lucas Canales, de 60 años, accedió a evacuar únicamente a los menores, pese a las recomendaciones de los socorristas. Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas, pero el incidente dejó en evidencia los peligros de no atender las alertas. O sea, ¡ay, mi pueblo! ¡ay, mi pueblo! ¡ay, mi pueblo! ¡ay, mi pueblo! Les dijeron, sálganse, ayúdennos, miren que nosotros los venimos a evacuar. El señor burro, necio, ¿no? El burro, el burro necio dijo, no, 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 les cayó la pared, el paredón encima, les cayó encima de la casa y casi los deja soterrados. Hoy, el necio este de esta casa le dijo, llévense solos a los niños, pues, pero nos vamos a quedar aquí los seis o los siete adultos que vivimos acá, nos vamos a quedar en la casa, llévense solos a los niños. Señores, es que hay que ser burrazos, hay que ser burrazos. ¡Mire, ve! Si es que les cayó el paredón encima, hombre, ¡qué barbaridad! Y no quieren evacuar, mire usted, las camas, mire, ¿dónde le cayó en las camas? Literalmente, ¿ah? ¡Qué barbaridad, señores! ¡Mire! ¡Qué barbaridad, ¿ah? Y no quieren evacuar, y todavía vienen las autoridades, dicen, mire, necesitamos que se salgan de la casa, esto se va a caer. No, no nos vamos a salir. Bueno, por lo menos los niños van a sobrevivir, pero ahí, señores, con la gente necia, con la gente que no hace caso, pues, díganme ustedes, como dice la canción por ahí, ¿a dónde vamos a parar, si pota? ¿A dónde vamos a parar? Díganmelo por favor ahí en la parte de los comentarios. Amigos, ¿qué opinan ustedes? Saludos a todas nuestras grandes comunidades en Italia, saludos a los que nos están viendo en España, saludos a los que están conectados con nosotros en Estados Unidos, fuerte abrazo a los que están conectados en Canadá también, un gran abrazo a los que están conectados viéndonos desde aquí, desde El Salvador. Esto es Diún Solo Noticias, mi nombre es Saúl Montes, arroba saulmontesfm en las redes sociales. Si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos mañana, en otro video acá, a través de Diún Solo. Saludos a la hipótesis.